No importa, ¿qué más da? Si se mueve tu loís, déjalo bailar Lo que me importa, es su sabor Si se mueve tu loís, déjalo bailar Saga la vida, los mil sabores que hay Ritmo en tu loís, sabor distinto Vive el ritmo y busca el sabor del loís Oye, sabor y ritmo del loís No importa, ¿qué más da? Si se mueve tu loís, déjalo bailar Lo que me importa, es su sabor Si se mueve tu loís, déjalo bailar Saga la vida, los mil sabores que hay Ritmo en tu loís, sabor distinto Vive el ritmo y busca el sabor del loís Oye, sabor y ritmo del loís Saga la vida, los mil sabores que hay